Hola, de verdad estoy muy feliz ya que me encuentro hoy junto a mi madre haciendo este vídeo que sé que has esperado mucho y de verdad simplemente quiero darte las gracias ya que gracias a ti, gracias al amor que has enviado, gracias a la energía mi madre está aquí conmigo Madre, este es tu momento un afectuoso saludo a todas las personas que me enviaron su energía no saben ustedes lo feliz que estoy, lo emocionada que estoy acá estoy, más viva que nunca con más fe que nunca mi fe renovada en mi Dios en el universo, en la persona en cada ser vivo del universo no saben ustedes por todo lo que pasé en unos pocos días pero nunca perdí la fe porque ahí está toda esa gente, todos ustedes enviándome su energía, enviándome su amor no tengo como agradecerles gracias, gracias a los médicos al doctor al doctor Matías Minesian al doctor Jaime González a todo su equipo se portaron súper bien conmigo la segunda operación seguía con la misma fe cuando mi hija me pregunta me dice que me van a intervenir por segunda vez dije no importa hija igual nos vamos a intervenir yo te firmo nunca perdí la fe yo siempre me pregunto cómo puede vivir la gente sin fe de dónde se toman los momentos difíciles porque uno siente como una energía no tiene miedo porque realmente el miedo nos detiene el miedo nos frena a hacer tantas cosas en la vida a tomar una decisión de repente uno no hace cosas importantes en la vida por miedo no tengan miedo todo tiene un principio y un fin Dios siempre está para todos ahí mi hijo dice de que que Dios existe que Dios es grande pero que existe otra fuerza detrás del universo sea lo que sea ustedes tengan fe ustedes sientan de que no están solos hay algo en el universo una fuerza que nos ayuda que nos impulsa y empiecen cada día pensando de que va a ser bueno ese día de que ese día tienen que realizar todo lo que ustedes se propongan las personas pueden lograr todo en esta vida de repente uno piensa de que las cosas no le van a resultar pero si uno tiene fe ese no es un pensamiento para uno lo único que les deseo lo mejor de la vida para ustedes les envío todo mi amor gracias a cada persona que oró por mí que pensó en mí que me mandó su energía lo que haya hecho por mí gracias le envío todo mi cariño a toda la familia a los amigos de mi hijo a los amigos de mi hija a los colegas a cada persona que nos envió un pensamiento positivo no pierdan nunca la fe nunca nunca bueno a tantas personas que escribieron en conocimiento para todo no me conocían y sin embargo tuvieron esa grandeza de corazón de enviarme su energía de pensar un poquito en mí así háganlo siempre el que da siempre recibe todo lo que uno da se devuelve así que ustedes todos los días levántense pensando de que va a ser el mejor día de su vida auto obsérvense para que se conozcan la persona que se conoce puede mejorar porque si uno no se conoce cómo va a saber en qué está fallando y cuando uno mejora mejora todo el interno tengan paciencia entreguense cada día lo mejor de sí mismos a ustedes quiéranse a veces es divertido cuando mi hijo se mira al espejo y se dice que se ama bueno yo lo amo más que a nada en el mundo a mi hijo pero es bueno que uno también se quiera que uno diga que está hecho a la semejanza de Dios y que uno puede lograr lo mejor de esta vida eso es todo todo mi amor para ustedes muchas gracias gracias hay como darle las gracias mi amor para todos de verdad de verdad no no hay palabras que alcancen te quiero dar las gracias te quiero dar quiero darle las gracias a todos los amigos de Facebook a los amigos de mi hermana de mi papá a la familia quiero darle las gracias a todos de conocimiento para todos las gracias a ti quiero darte las gracias sé que no van a haber palabras que realmente alcancen y simplemente como dice mi madre hay que tener fe hay que yo sé que tal vez estás pasando por algo pero tienes que darte cuenta que eso va a tener un principio y un fin y que tienes que aguantar el dolor aguantar esta experiencia ya que al otro lado hay algo esperándote y que si tienes fe y que si si te aguantas esta tormenta al otro lado va a estar lo que estás esperando al otro lado se encuentra la calma de verdad no hay no tengo palabras que alcancen para agradecerte agradecer a todos los que me ayudaron a venir a Chile para estar con mi madre muchas gracias muchas gracias a ti estoy aquí gracias de verdad muchas muchas gracias y te deseo lo mejor deseo que tus sueños se hagan realidad es por eso que trabajo es por eso que existe conocimiento para todo es por eso que que trato siempre de hacer estos videos para recordarte que se puede y que tienes que creer en ti ok te amo mamita yo también hijo te amo se vienen más videos por ahora te quiero mucho te amo te deseo lo mejor ok no dejes de tener fe en el universo en Dios en la vida pero más importante no dejes de tener fe en ti ok que estés muy bien chao no dejes de tener fe no dejes de tener fe no dejes de tener fe no dejes de tener fe